Y en el minuto 116 llegaría el tanto de Iniesta, el 0-1. La pelota, la jugada que comienza a las botas de Fernando Torres. Ese es Fábregas quien la recibe la frontal. La pega Iniesta tras el bote. No llega Van der Barth y consigue un gol que vale una copa del mundo. Un gol que viste a la roja de una estrella. La estrella del reconocimiento de todo el planeta fútbol. Un gol que viste a la roja de una estrella. La estrella del... ¡Soska!